La película se ha muerto Yo participo desde que empezaron los bienes folclóricos aquí en Villa Alemana y ahora hemos seguido todo esto dentro de lo que se puede por el trabajo, porque a veces no hay oportunidad pero sí participando en todo lo que podemos apoyar porque nos gusta esto, nos gusta y es importante que la municipalidad nos dé el apoyo que nos preste todo el apoyo para poder seguir haciendo estas cosas que seamos grupos amateurs, pero lo hacemos con cariño Eso es lo que importa Yo siempre que puedo doy gracias al alcalde, a sus colegales a toda la gente que trabaja acá en la municipalidad que siempre nos presta su apoyo, a toda la gente en general toda la gente del municipio muy amable Bueno, este encuentro se realiza hace muchísimo tiempo acá en Villa Alemana y viene a provocar un encuentro entre los conjuntos que realizan este tipo de difusión de la tradición de nuestro folclor un encuentro maravilloso de música y danza creo que es una bonita instancia y lo más valorable es que no solamente se hace en estas fechas previas a Fiesta Patria sino que se realiza durante todo el año Aires del Folclor es un nuevo nombre que se le ha dado a una gala a una gala del folclor chileno es trascendental para la comuna Villa Alemanina que se mantengan las tradiciones los conjuntos, la variedad de conjuntos que se han mostrado tengo entendido que no solo han sido de Villa Alemana sino que han venido de comunas cercanas a mostrarnos el trabajo que realizan por lo tanto es una buena apuesta para quienes trabajamos en esto durante todo el año vamos a ver un resumen de todo nuestro trabajo de estos dos últimos años vamos a incorporar danzas nuevas y cantos nuevos en nuestro repertorio 2015 pero como colocamos en el título se llama Mahatou Rapanui que es corazón Rapanui donde vamos a invocar también algunos temas antiguos que nos gustan mucho y que son los que nos acompañan en algunos eventos y presentaciones por lo general así que en 20 minutos que es lo que en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por todo lo que es cronológicamente la isla haciendo cambios de vestuario y también cambios de ritmo y ha sido muy importante porque ha sido nuestra ha sido nuestra posibilidad de mostrar nuestro trabajo a la comunidad a la gente de Villa Alemana y darnos a conocer a través de toda la Quinta Región y otros artistas también y también Gracias por ver el video.